Hola, hola, hola Menos mal que hoy haces directo a una hora decente ¿Qué dice Esquitalio? Por cierto, el otro día Que fui a... ¿Qué falsa poniendo Eminem? Por la cara Por favor, que alguno estamos comiendo A ver, he dicho que he ido a cagar ¿Qué problema hay? Que si veis He cambiado un poco la cámara, la he hecho para atrás Y por cierto, esto es lo que me compré el otro día La llave espada del Mickey La puta llave espada Del ratón Del ratón Más ratón que el puto Brian, tío Que me das asco Pero asco por la caca O asco por la llave espada Vaya fricazo Habló el que se compró Un ratón rosa Y se le rompe Que fea, no me gusta El envidioso encima Encima lo dice el puto envidioso de Brian A ver Los que visteis el capítulo anterior Brian no, por ejemplo Porque es un puto Nos quedamos con que En lo del restaurante este Que había que arreglar el disco de vinilo Y un botón Y me faltan monedas No tiene euros el puto James O sea que tenemos que ir a robar Tenemos que ir a robar A gitanear A marroquisear O lo que queráis Y... Y poquito más Eh... Eh... Tengo que ir a este Tú imaginas... Oye ¿Hay alguna forma De borrar esta partida? No, no Porque me lo quiero hacer leches Por la cara Falso que eres Brian Tío Verdad Es que eres un puto falso Vale A ver Entonces Nos faltan... Te lo voy a robar dinero A alguien No sé a quién Y robar también Eh... Una llave No llores Es que encima Brian es un llorón, eh ¿Está muerto? Sí Desinstalando el juego Y borrando los datos Eh... Bueno, no voy a hacer eso No pienso hacerlo A ver El mapa Importante Voy a visitar Eh... Mira, tenemos aquí Gran mercado Aunque también tenemos ahí El Happy Burger Debería revisar todo ¿Vale? Debería A ver si... Si puedo A ver si... Si el juego me deja Y no me matan Un momento Que tengo memoria fotográfica Sintética Y... Anormal Eh... Vale, por aquí La esquinita está ¡Sí! No empecemos, eh No quiero liarme aquí a hostias Desde primer minuto A ver A ver Calla Recordemos que Brian es un envidioso ¿Se puede entrar? No ¿Y hay alguna manera de entrar o no? No, creo que no ¿No? No, me da que no Vale Aquí nada Creo, ¿no? Oh, mira Tiene como una parte trasera ¡Sí! ¡Chapa ya! ¡Ah! No te quiero dar Tira Voy a tener un guantazo Tiene que pegarle a la... A la tía esa ¡Tira! Por cierto, estoy mejor de... De la garganta, creo Eh... Por aquí había un bicho ¡Qué puta madre! La araña Ah, estaba soñando... Eh... Sonando la... La... La ardilla No sé por qué iba a decir ardilla La rabio por la araña No... Tú no me puedes prohibir nada Porque tú lo digas Tofi Porque tú lo digas Vayan es un machista Eh... Y que no... No tiene... ¿Cómo se dice? Eh... ¿Y esto? Ah, mira, para... Me hace falta una llave aquí también No tiene... Joder, ¿cómo se llama? Eh... Responsabilidad efectiva Que es verdad ¡Folleto de la cafetería Texan! Vale ¿Y qué pone? Eh... Tenemos que irnos... Nos vemos allí Vale Folleto de la cafetería Texan ¿La cafetería Texan? ¿Dónde está? Que no la veo Cafetería Texan Hostia, está al otro lado de la calle, hermano Joder Creo que hay que revisar bien todo Vale, esto está apuntado Ahora sí Vale, tenemos aquí una nota Eh... ¿Qué son? No debería pasar por ahí No sé por qué No lo haré No huelen mal Pero es como si no... O le dicen a nada Vale Vale Me cago en tu puta madre Dios ¡Joputa! Vale Si les doy por la espalda Los mato de una Hostia O los tiro de una No sé bien cómo va Pero me interesa eso, eh Vamos a por la tía esta ¡A por las mujeres! ¡Toma! ¿Vale? ¡Chupa! ¡Oh! ¡Aveche! ¡Cabrón! ¡Guerra! Vale Siempre es mejor dar por detrás ¿Y cómo sabes todo eso, Quirialio? Lo... ¿Lo dices por experiencia o algo? Pregunto, eh No quiero así... No quiero ser descortés contigo Vale ¿Qué ha deseado por este juego, Iván? A mí, no, no No, yo no soy agresivo Soy normal Ni que fuera aquí yo machista ahora Eh... Cafetería American No, no, cuántas cafeterías hay aquí American Coffee ¿Se puede entrar? No ¿Y esto? Se ha roto... He roto el cristal Bueno, no pasa nada Eh... ¿Se puede pasar por esta puerta? Tío, es que... Hay que revisar todo Hostia Pues sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Puta de mierda! ¡Sí! Que no me... Puta quieto tú ¡Gilipollas! ¡Ay! ¡No! ¡Guerra! ¡Joder! ¡Puta! Vale, perdón Vale, ¿y ahora? ¿Yo he estado aquí y entro? No, no En el Big... Big Jinx o algo así Creo que pone El pueblo que toma más café del mundo Literal Hermano, no se ve nada, eh ¡Hola! Una polla ¿Ha revivido? ¿Pero si la ha matado? Momento Ahora leo la nota Vale Eh... La notita Leer Ese hombre volvió por aquí otra vez Le dije Que ya se le había advertido De que no volviese Reaccionó como si no supiera De que estaba hablando En cualquier caso Se levantó y se fue No montó ninguna escena Pero... ¿Por qué me está vibrando el mando? Pero hay algo en él Que me da escalofríos Como le... Cuando le miro a la cara Es como si vol... Como si solo viese A una máscara Hermano, ¿por qué vibra el mando tanto? ¿Qué pasa? O sea, que me está vibrando el mando Como si me... Como si estuviera pasando algo Me estoy rayando, coño Pero hay algo en él Que me da escalofríos Cuando le miro a la cara Es como si solo viese Una máscara Y que hay... Y que hay algo debajo de ella Que espera para salir No quiero estar presente Cuando eso ocurra Vale Menú Vale, ¿hay algo por aquí? ¿Alguna nota más? ¿Alguna pista o algo? Creo que no Ah, vale, sí Sale un tic Así que cuando sale el tic Es que está ya todo recogido Vale, pues Voy a salir por aquí Y debería ir aquí atrás Joder, hermano Esto está petado Está petado De gente enfermita Está lleno de De Bryans Vale, en teoría por aquí La siguiente calle A la izquierda Tengo dos casas Que son los jugadores Bueno, dos casas O dos cosas Que son los jugadores rojos Eso Vale, por aquí A la izquierda Ahora Voy corriendo Para no perder Tanto tiempo ¿Vale? Ah, vale Eso es el punto de guardado Pero no sé Pero hay algo más No, no O sea Simplemente esto y ya Dios Pero Joder Se me ha guardado otra Me cago en la puta, coño ¿Y entonces lo de aquí? Vale Pues eso no es Eh Voy a tirar hacia la calle Hacia abajo O sea, hacia el otro lado De la calle Puta música De los cojones Gran vía, literal, eh Joder Es enorme Eso me dijo La madre de Bryans Anoche Ah, mira Pero aquí no se puede Está cerrado Oh, sí Mira, mira, mira Es que no se ve nada, tío Hay una araña Y no la veo Bueno, yo entro Aquí Hola Hija de puta Oh, iba Me ha dado Te mueras Guarra Puta Vale Uy, ¿esta música? Cambio la música un momento, ¿no? ¿Jarabe? No Mierda No se puede pasar Joder ¿Y por aquí qué hay? Nada, no Esto aquí no se puede pasar Vale, entonces esto Aquí nada No hay nada, literal No hay nada, literal Eh Vale Ya decía yo Algo Algo tenía que haber O no Pero no deja hacer nada Por la cara Vale, ¿y aquí? Hola Vale En mar... Joder, vayate esto, tú En marzo de 1965 El pueblo de Silent Hill Recibió la visita De la Asociación de Investigación Psíquica De Main Eh Tras realizar un minucioso estudio Un equipo de expertos radiestesistas De la asociación Llegó a la conclusión De que la zona que rodea La histórica mina De carbon De carbon Wilste Posee un nivel de actividad elevado Asimismo Expresaron su deseo De seguir investigando Y explorando el desfiladero Mucho texto, literal Pero esto es lore Sin embargo Sus deseos Se vieron truncados Ya que la zona Está restringida Por ser una reserva natural Histórica Según la sociedad histórica De Silent Hill Por si fuera poco La comunidad local También se opuso a la idea Alagando que La naturaleza De la investigación De la asociación Obstaca Obstaculizaría La actividad turística En la zona Cuestionar la credibilidad De nuestra investigación Coño me pasa Y escudarse En los turistas Parece una excusa Para impedirnos Ver lo que realmente Hay ahí fuera Comentó uno de los investigadores Porque ha hecho ¿Qué pasa? Por desgracia Uno de los representantes Locales Estaba disponible Para hacer declaraciones Nota del editor En el momento De la publicación De este artículo No existen pruebas Que respalden La credibilidad De las De la radiestesia Ni que demuestren La eficacia De ningún método Zauri Las opiniones Expresadas en el artículo No reflejan La opinión del autor Vale ¿Os habéis enterado? Porque yo no Algo de Radiostesis Y poquito más Vale, pues no hay nada más Por aquí Está ya Más que revisado A ver un momento Porque tengo que estar Atento al móvil A ver, un momento Vale Es que en un rato Tengo que ir a por A por dos amigas mías Que se van de viaje Y me han dicho Iván, ¿nos puedes llevar Al aeropuerto? Y yo como el primo Que soy Pues les he dicho Que sí Vale Y esto está cerrado Pues no sé Qué más hay que mirar ¿Qué me queda, tío? Me queda la calle Esta de atrás De los apartamentos La de la calle Harris Voy a revisarla Por ver si hay alguna Pista más o algo No sé qué No sé qué más puede haber No sé Ya he revisado Creo que me falta Solo eso Voy a ir corriendo Me la suda Es que no sé Qué más Se puede mirar La verdad Más que nada Para las pistas Y ver Cómo coño consigo Los tineros Y lo demás Y la llave A lo mejor la llave Me la dan más adelante Lo que pasa es que Aquí a la izquierda ¿Qué es eso? Que a lo mejor La llave me la dan Más adelante Y hay que volver O no lo sé No lo sé El coche policía Estaba revisado Esto en Tori Estaba todo bien ¿Estoy grabando? Sí Vale Esto nada Todo recto Y a la derecha Qué bien se ve El puto juego De verdad Me encanta Me encanta Hola A no ser que lo que Tenga que coger Está aquí dentro Tiene que revisar Todas las habitaciones Que puede ser también Uy coño Joder Que fuerte ha abierto la puerta Me ha asustado Me he hecho caca Voy a revisar Todo bien Todas las habitaciones Todo lo que pueda Mirar Lo miro Vale Aquí nada Nada ¿Esto aquí? Vale A ver ¿Esto era la La farmacia? ¿Qué? No ¿Cuánto? Vale Creo que esa nota No sirve de nada Vale ¿No hay algún momento En el que te dan Una linternita o algo? Hostia Me cago en la puta Ay coño Joder ¿Soy gilipollas? Dos Que salía ahí Unas Unas llaves ¿Por qué uruñe? No lo sé No sé Pero me pone nervioso Lo de las llaves Supongo que será La zona del conserje O algo así Pero no veo nada Vamos a ver El mapa En la uno Al lado de la uno Hay unas llaves ¿Y la uno cuál es? A ver Aquí a la izquierda Vale ¿No? ¿O esto no es? Hostia Es que no se ve nada Es que no se ve nada Eso es la entrada ¿No? Ah vale No Que es arriba Vale Vale Es arriba La primera planta Ok ¿Primera planta? Aquí está la cuarta La cinco Y la uno ¿Qué es este pasillo de aquí? No creo No La siete La ocho Nada Joder Hermano La seis ¡Sei! La cuatro Nada La tres Esta ¿Esta es la tres? No La cinco Esta era para Para meterte Por ahí Vale Voy a ir a la planta de arriba A ver si me deja A ver No se podía Es verdad Porque está todo Roto Coño ¿Y dónde cojones Está la puta La puta Sala de llaves ¿Esto qué es? La dos Ah vale Ah coño Pues sí La uno Es esto Es esta Esto de aquí Pues aquí es lo de la zona De las llaves Que obviamente No hay No hay más Es que aquí me sale Que está todo Ok Vale Vámonos fuera Vale Por aquí entonces Debería faltar algo Por revisar ¿No? Tenemos ahora La derecha Calle La calle Harris Esa de los cojones Por aquí A ver No se puede Porque está cerrado Vale Ya me lo marca Pero aquí ¿Esto qué es? 20% de juvento En todos los diamantes Sí Vale Creo que voy a matar al ¿Esto qué es? Vale Supongo que lo marco Sí Vale Voy a hacer una cosa Voy a pelearme ¿Vale? Voy a pelearme ¡Joder puta! ¿Vale? ¡Ahí va! Cabrón Me ha vomitado dos veces ¿Buena? ¡Puta! Vale Me ha vomitado dos veces La puta cerda Vale Pues mira Tenemos aquí ya notas En el gran mercado Me falta algo por ver Y está hasta un punto Fijaos La gramola Vale Ya lo tengo marcado Y luego los apartamentos A la izquierda Y tirar hacia arriba Pero claro Si no me deja Y aquí me sale algo Ah no Esto es la El resto del Del mapa de Silent Hill Y aquí Nada más Vale Vale De todas maneras Voy a revisar la zona esta Porque hay un enemigo Ok Escribiré lo que he descubierto Hasta ahora Quizás te sirva Para algo Si estás leyendo esto Seguramente haya muerto Vale Lo he hecho de mierda De los cojones ¡Puta! Vale Dale ahí Dale Buena ¡Vamos! ¡Muere! ¡Hijo de puta! Vale Bueno Buena 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 ¿Aquí dentro hay algo? Hola Mira Oh Cura Curita Curita Takati Curita Takata Este lugar Lo único que me ha traído Es dolor y sufrimiento Y ya está Vale Mis pacientes en sus mejores días De hecho sí Vale Pues entonces no hay nada aquí No veo nada para coger No O para agarrar Que luego Horizon se pone tonto Está cerrado supongo Vale Pues nada Tenemos entonces que ir En la gran mala No se puede hacer nada Tenemos que ir al gran mercado Porque en el gran mercado Hay algo Tiene que haber algo ahí Porque no me sale El puñetero tick Y supongo que lo del Cuando sale el cuadradito Será porque Hay un guardado o algo Supongo Puta Muere Perra Dios Hay opción Chúpala Chúpalo Chupa Vale Por aquí supongo Que no se puede hacer nada No Yo por Por revisar Me falta un bicho Que hay por aquí ¿Y si me lo mato? Bueno aquí hay algo Mira Pero aquí puedo revisar cosas ¿Qué pasa? ¿Hermanos a música? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué esa música? ¿Pero qué? ¿Se me ha hueado? Uy Más bichos aquí Me cago en la puta Aquí Hola Cerno Ah Venga Vale bueno Aquí cabrón Dale James No falles Coño Dale Mátala Que no Me vomites Encima Guarra Puta Muere Vale Joder A ver Lo verás Tarde o temprano Lo verás ¿Te da la vuelta? No sé ¿Qué es eso? Joder Pues sí que habían cosas Mira Comprobé Comprobé De la 00 A la 4013 Me llevó casi dos horas Tuve que huir Vale Un código De algo De alguna caja fuerte O algo seguro Tomar por culo Tomar por culo Vale La 40.013 Será alguna caja fuerte O algo No lo sé Ya sabemos No nos había apuntado Por si acaso Vale Nada por aquí Joder Pues sí que es importante Revisar todo Joder Porque no me suena De haber visto Alguna caja fuerte Antes ¿No? De 0.0 A 40.013 Sí Coño Pero Pero Supongo que El tope será Si son 4.0 El tope será 9.999 Si paro ahí Es porque Ese será el tope ¿No? Digo yo O sea Será el último El último número ese Para por la tía esta ¿Buena? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Joder! Puta Vale Bien Por ahí Un poquito Mira Una foto I've been happy Soy feliz 6 He sido feliz Perdón 6 Hostia Cuidado Cuidado Vale Y ahora 6 ¿Por qué? Joder Hay que estar buscando Un código o algo No me jodas O 6 Es el número Del De la música Del De la gramo Lo que hay que poner 6 Vale Nada 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 Creo que no había nada ahí Vale El 6 Es ahora Por la cara Hermano Joder Es que yo no recuerdo Haber visto Ninguna caja fuerte Ni nada Va por culo A ver Aquí dentro Tiene que haber algo Entonces De alguna manera Se tiene que entrar Aquí ¿Cómo? Pues no lo sé La Guarra de mierda Joder Cerda de los Cojones Vale Es que no hay otra Entrada Tío No hay otra Entrada A no ser que pueda Pasar Desde arriba O algo Es que no lo sé Joder Que rayada Esto Coño Desde aquí Eh Una entrada Mira Hostia Vale Eh 40 13 No me jodas Hostia Me estás jodiendo ¿No? ¿Cómo que no? 40 No Hostia Vale Perdón Está revisando Hostia hermano Pues hay que buscar Esto entonces Teclado Momento Es que ha probado Todos los códigos Posibles Desde el 000 Hasta el 40 40 13 40 No 40 13 Perdón Claro Pero es que por eso digo Si paró hasta ahí Del S Hasta aquí Lo estamos sin probar Voy ¿Dónde coño Encuentro yo el código Ahora? Giga Vale voy a hacer una cosa Voy a guardar Voy a guardar la partida No voy a hacer que me muera o algo Dios Partida guardada Vale Y por aquí no hay nada Joder Joder Es que no tengo Monedas Ni nada Pues hay que buscar Es que para lo de La otra zona Para la zona De los apartamentos Estos Me hace falta una llave A ver En el Big J Mira En el restaurante Lucky J Tampoco he mirado Vamos a revisar Esos restaurantes Y voy a revisar Bien Los apartamentos Estos Tío No voy a hacer Joputa Que haya algo Y me lo deje Nada Me cago en la puta Vale Tenemos el restaurante Jade Aquí se puede pasar Primero te voy a matar A ti Puta De mierda Esquiva ahí Buena Pero James Pero James Coño Hija de puta Cojones Vale A ver Aquí no se puede pasar Por aquí tampoco La puerta No me deja No hay una entrada Trasera o algo No tiene pinta No hay nada Tío Para poder entrar Aquí o qué Toluca Lighthouse O el Serengino X No es cuanto Vale Joder Puta Joder Me cago en la puta Madre que te parió ¡Gorro de mierda! Vale Nada por aquí Pues me queda poca vida Hijo de Dios Que te cagas ¿Aquí hay algo? ¿Esto qué es? ¿Esto son balas? ¿Balas de pistola? Vale ¿Y el arma? Dime que me ha basado Una pistola Por favor Joder Puta Hijo de puta ¡Quiero mi pistola! Nada Pues estoy muy jodido De vida Te estoy en 50 ventanas El puto macarra Vale Pues voy a mirar Mira Me sale una X ahora En el restaurante Luke y Jade Pues voy a revisar El El de la gina este De aquí El American Coffee O como coño se llame Y voy a revisar bien A ver si es que me falta algo Como que no venga No venga aquí Pitas 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 Me ha vomitado encima Me cago en la puta madre Que me parió Bueno vale Cargo y vuelvo a ir Allí No pasa nada No es mal que he guardado antes Menos mal que he guardado antes Vale Va a ser un poco menos jodido de vida Pues tengo que recoger las palas del coche de antes De la patrulla 201 Que estaba No me acuerdo Es que no se ve nada No veo nada No se donde coño está el coche Ahora ahí está Oli Joder puta Aquí O tu puta madre Pero dale James Hostia Es inútil Que asco Joder puta De Mierda Muere Vale La palas están allí Oño A ese Vale Validia es para mi Vamos aquí a la A la entrada esta Hay que tener cuidado con el Mira está Está aquí En esta sala Joder puta Joder puta De mierda Joder Hostia Coño Hostia Malísimo Tócalo Me cago en Dios Mala suerte Coño No muere No, no, no Le pego Y Le sudo la polla Me vomita Igualmente Joder Joder Está dura La puta Bueno Creo que voy a ir Primera por esta Ya que está La tengo camino Y que den por culo Me la quito de encima A ver si puedo ¿Y este ahora? ¿Y este ahora? Tengo Vomita 2 James Dale Dale Joder Joder Es que eres Un malo ¿Pues enemigo Como Brian o qué? Que le des Coño Hostia Que le cuesta Tío Es que viene como Super torpe El pavo Ala Joder Muy torpe El tío Coño Que te mueras Joder Dios Lo que cuesta Coño Matarles ahora Pero mira El bicho ese No estaba antes ¿De dónde coño salió? Es que lo veo Ven aquí Pero esquiva Hombre Joder Es que no se ve nada No se ve nada La puta madre Del bicho de mierda Ese tío Ese bicho Ese bicho Yo no sé por qué Está duro de cojones Pero La cosa es Vamos a ver Yo entré antes Y lo maté Y revivió ¿Por qué? ¿Por qué revivió? Mi pregunta ¿Por qué coño revivió? Joder Mano No muere El El bicho de mierda Ese tío Voy directo a él Voy directo a él Ultra rematada Joder Vale Es que no se ve nada Una mierda Una mierda ¿Veis? Me sigue sin salir El BJ Como Con un tic Como un tero Coño Cierra el mapa Eso tiene que haber algo aquí 100% Pero claro No sé el qué No sé el qué Puede ser No sé qué coño Puede ser Tío Lo que me falte Creo que He mirado todo Pero la zona esta Pero eso está Tiene una verja No se puede Pasar ni nada No Nada Joder ¿Y qué coño? ¿Y entonces? ¿Y entonces, tío? Voy a pillar las balas ¿O no? No, no voy a pillar las balas Porque hay dos bichos Y no me quiero pegar con los dos O sea, paso Paso, no quiero Lo voy a dejarlo así Marcado Para que se vea Vale Y entonces aquí ¿Cómo entro por aquí, tío? Joder Ve, me sale de ahí la puta flecha Como hacia arriba Pero si no puedo pasar Pues no sé Y por aquí no veo Que esto esté abierto ¿Eh? ¿Eh? Foto ¿Cuánta gente hay aquí? En la vuelta ¡Uno! Vale, uno ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ha sido eso ¿Qué coño ha sido eso? Esa cinemática de mierda Que no he visto nada Había que ver algo Porque no me he dado cuenta De qué coño era, ¿eh? ¿Había que ver algo ahí? No me joda Ah, mira ¿Uno? Supongo que eso será otro uno ¿No? O no Es que no Yo ya estoy disparateando 6-1-1 Algo Supongo No sé No lo sé, tío Nada por aquí Joder Sí, claro ¿Y cómo? ¿Qué coño dice que... El orden? ¿Qué me dice el orden, tú? No tengo ni puta Idea, ¿eh? No tengo ni putísima idea Ni putísima idea Y hay que estar aquí Buscando Un rato ¿Qué estoy pensando? A ver qué coño Es que no tengo ni llaves Ni nada No tengo nada No tengo ni... Ni dignidad No tengo nada Tengo ni cura tampoco, tío Soy una desgracia A tomar por culo el Vanese ¿Has encontrado algo nuevo? Eh, no Bueno, sí He encontrado Me ha salido una cinemática En un contenedor Pero una cinemática Entre comillas Porque se ha puesto como Rayado el tío Y... Y ya No sé Uy... Uy... A ver tú, crack Joder ¡Hijo de puta! ¿Ahí está? ¿Voy a levantar? ¿Ahí está? Vale, buena Vamos a armar por culo Joder A ver He encontrado otra foto también Con un 1 Pero claro Es que me faltan más Me faltan Dos números Y nuevo el orden Y es que aquí no hay nada Enjoy almost 60 acres De no sé qué Me suda, tío El orden A las muy malas Es probar Sí, sí Eso sí O sea, el orden A ver Es que la putada del orden Es que si no Hay bastantes combinaciones Pero bueno Que tampoco Se tarda tanto Tanto Pues la cosa es Encontrar los números Estoy intentando pensar A ver en qué momento Me han dicho Algún código también Las que están entre esos Las quitamos Sí O sea, a ver Quita A ver South Veil Fotografías Tenemos esto Eh... Investigar Tenemos un 1 Y luego los 6 De aquí Investigar Claro Me faltan 2 Y 1 o 6 No puede ser Tendría que ser 6 De 6 para arriba Ya voy corriendo Me la suda todo A ver Por suerte Esto ya está Májese revisado Ahora, al menos lo picho Así que no No me importa correr A ver Por aquí hay algo Hay que revisar todo bien Tío Porque vamos El camino de los apartamentos Lo miraste El nuevo El camino de los apartamentos Lo miraste ¿Cuál? El... El de la... Lo de la izquierda Sí, está revisado ya Que no tengo No tengo por dónde Por dónde ir No... No... No tengo más camino O sea, esto es revisar los escaparates Y ir buscando Más pistas Estoy mirando a ver Que no sé A buscar Sí, sí No queda otra Mirar en los coches también Revisar todo A ver A ver Hostia, ¿y ese que hace ahí arriba? Por razón, antes no lo vi Hostia, aprovecha el bug, ¿eh? Buggeadísimo Bueno, pues mira Uno menos No sé si hay algo En el otro lado No 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 Vale, aquí nada Por aquí nada tampoco Aquí puedo pasar Vale, ¿esto qué es? ¿Qué pone? Hard No sé qué Ah, vale La hamburguesería, coño Hostia, antes no entré A revisarlos Gil polla Por favor, una cura O algo, tío Una cura Una cura, tío Dios, gracias Dios, gracias Uf, ya me he dejado De vibrar el mando, tú ¿Lo deseas? ¿No podéis evitarlo? No te cortes Happy Burger Te ofrecemos justo lo que necesitas Tienes que salir pitando Pues pide para llevar ¿Vale? Hostia, ahora me siento raro De que el mando no vibre, tío Bueno Una polla Una polla Tú te quedas ahí Y el colega este que venga Aquí Hija de puta Hija de puta Los cojones Vale Por aquí no veo nada Aquí entro La cocina Oye, estoy jodido otra vez, tío Me cago en Dios Señor, no hay nada aquí dentro Voy a revisar también Bien las paredes Y todo Todo el entorno No sé No sé Que hay aparte del código Es que ni nada, tío Es que ni nada, hermano ¿En serio, tío? Joder No, no veo nada más, ¿eh? Ah, mira Hay una entrada por ahí abajo, ¿eh? Hay una entrada por ahí Por el suelo No sé si podré pasar Mira, por aquí Oh, vale Puta madre, tío Para ver Dime que hay algo Por favor Algo Aquí ¿Esto qué es? Una jeringa Pues para Pinche también Todo para una puta cura Y una jeringa Me cago En mi putísima madre, hermano La hostia, tú Algo en la puta hostia, tío Yo me he tirado pensando Que ya iba a encontrar Algún código Y no Nada Joder Por lo menos Ya no te mueres Ya, ya Tío, aquí se escucha Como si hubiera algo, tío Cosa más Más rayante Mira, ahí hay algo Mira, ahí hay algo Ah, bueno Pero si esto es lo del Lo del Eso es lo del ticket De la compra Del Green Pharmacy Este De los cojones Voy a revisar Un momento Porque Capaz hay algo Que no me haya dado cuenta 451 Con 67 No creo Es que no sé Qué hay que hacer Con esto Con ese No sé Qué se puede sacar De ese De esa factura Qué rayada, hermano Qué puta rayada, tío A ver Seguir mirando las zonas estas Pesadito, tío Eso está ya Revisado entero, creo La caravana también Toda la caravana entera Revisada, vale Por aquí hay algo más No Nada por aquí Nadita Nada Joder Hermano Qué rayadura, tío Qué puto rayante, tío Jens company Bomb Bomb Mar Verga, güey Esto nada Nada aquí Aquí Menos Nada 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 Tenemos Tres A Par Joder Hostia, hermano Siento estar muy callado en este capítulo, eh Es que, de verdad, no veo nada, tío No veo pistas No veo nada Nada por aquí O no lo veo Y estoy yo ciego O es que no sé No sé, tío ¿Y esto? La puerta Que desvela en la oscuridad Y desemboca en pesadillas Vale No te quedan más edificios como la burger por mirar Y yo sepa, no Yo sepa Que en la burger tampoco me sale como un tic, ¿sabes? Como en el Big J Está... Como que es una zona de entrar y salir y ya está Con doble entrada, perdón Porque no veo nada más ¿Qué más? Está la puta música de mierda esta Ando por culo ¿Eh? ¿Y la rayita que había aquí? Había como una raya antes pintada, blanca ¿Qué coño? ¿Se ha ido? ¿What? Vale, pues era una raya Como un uno Como si en caso me lo apunto, eh Uno más A ver Me queda por revisar La calle esta Voy a revisar la calle esta de aquí arriba Esta de aquí Yo creo que está allá más que mi lado, tío Los coches Importante Vale, nada por aquí Esto se ha vuelto a arreglar Una polla ¿En serio? ¿Si tú estabas muerto? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mania con revivir! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se rayó el audio Vale, este callejón No lo he visto antes ¡Mierda! Este callejón no lo he visto antes Mira ¿Una cura? Vale, creo que era para eso Para la cura ya está Curiquita cati Curiquita catá Pues sí Para la curita no Nada por aquí ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿eh? ¡Me cago en Dios! Porque me he curado sin querer La puerta Que desvela en la oscuridad Y desemboca en pesadillas ¿Eh? Por la cara, ¿eh? Eso no estaba antes, tío Y yo recuerdo Vamos, a lo mejor Yo ya me estoy fumando Un porro Vamos Hola Y a su ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Vale, esto es lo de La tienda de discos Aquí fue donde pillé El vinilo Y lo arreglé Además Pero claro Yo no recuerdo haber Visto nada más Aparte del vinilo Por si acaso Reviso todo Como la cura esta La música puede volverse Nada He buscado la solución Pero si te cansas Te voy a buscar Vale, vale, vale Déjame terminar De revisar todo Y si veo que no La encuentro Pues ya Pues ya me la dices A ver Cómo es Estoy atajado Sí, sí Atacado en un puzzle Hostia, es que no encuentro El... ¿Otra vez? Hermano ¿Cuántas veces vais a revivir? ¡Coño! ¡Muere! Es un puzzle Pero que... No sé ¿Un puzzle que vamos? Vaya pedazado puzzle tú Porque no No encuentro las Las Los números Vale, reviso esta calle Y si veo que no hay nada Pues ya miro La solución ¿Esto qué es? Nada Está cerrado ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es lo del... ¿El Big Jay este De los cojones? Pizza Nada Por aquí ¿Por qué casualmente Este teléfono Es el único que suena? ¿Por qué? Rayante Vale, por aquí es el pasillo este De la zona de guardado Y donde empecé Que aquí Tudo que haya algo No creo que haya nada A ver Iván Lo que tienes que hacer es ir a la casa de abajo a la derecha Y coger la rotonda Ali encontrarás a una chica la cual te da una clave Esta la metes en el candado de la casa de la derecha Y el que se mueva es gay Se ha movido James primero Hay que ir Esto Vale, hay un enemigo por aquí No sé cuál Ni dónde Vale Bueno, entró por la puerta O sea, podía haber entrado por la puerta Pero no podía Vale Café Llame Este en teoría ya estaba revisado ¿No? ¿O no? ¿Llave? ¡Uy! ¡Un euro! El eurito para la mierda esta Por él Mátalo 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 antes de que se levante ¡Muere! ¡Hijo puta! Vale Euro encontrado Nada por aquí Intenta abrir puertas bloqueadas 50 veces Hostia Las cuantas llevo ya, ¿eh? ¿Y esto? Split pins No sé qué No sé cuánto Cuenta todo Con una taza de café Disfruta del momento Disfruta de los recuerdos Blade Por aquí hay un amigo No sé dónde Creo que en el coche Sí, en el coche ¡Hijo puta! ¡Cabrón! ¡Espera aquí! ¿Vale? ¿Vale? Dos Tres ¡Escolta! ¡AMB a que este euro Por comprar que un refresco Pérez pabilar Que te aquestes en vano Mericong Mericong ¡Brayan! ¿Cuántas jugará el juego? Anda ¡Ah, directo! ¡Oh puta! Y salgo otra vez en los Sims Esa era la jefa Entonces Ya todo el rato Abriendo el juego Vale, pues Creo que ya está La solución A lo mejor era eso O no Tengo esto de aquí La peluquería La peculería ¡Bulería, bulería! ¿Qué son de la mano? No veo nada, tío Dios, no se ve nada, cabrón Mira, ¿nota? Lo he vuelto a ver O al menos eso creo Él dice que no Pero ya no sé Estoy cansado, jefe No las encuentro Da igual Otra vez Ese ruido de rozamiento ¿Qué? Por la cara Otra vez Ese ruido de rozamiento Ruido de rozamiento Por la cara No sé a qué se refiere a eso ¡Escolta! Mira, por aquí se puede pasar Otra nota Ah, vale Esto es lo de Lo que leí antes Vale, voy a revisar Un momento Voy a revisar También por los suelos No voy a hacer que Haya otra entrada Como en la hamburguesería O algo Aunque yo ya No me fío de nada, tío Ahora aquí nada ¿Y en esto? Y ni nada tampoco, ¿no? Que yo sepa Está la mierda esta Pero que no sé Qué coño hay que hacer Con eso Nada Me he curado Me cago en Dios Que le he vuelto a dar Sin creer al puto botón ¡Joder! Filipollas Vale, pues Vámonos al Al gramófono No revivas Y... Avanzar A ver ¿Qué coño es lo que Me tiene que dar? Tiramos frosa Aquí a la izquierda Vale Joder Bueno, al menos Me ha retado Revisar todo Para encontrar Todas las Las cosas ocultas Bueno, sé que Las he encontrado todas Ha estado bien Bien el paseo Tranquilito Humilde Que luego se diga Que luego Para que Brian diga No, es que te roseas El juego Es que no sé qué Cállate ya Cállate ya Pesado que eres Moneda del bar Vale C 2 Oh, música de miedo Música tenebrosa Eh Lake Tours Tickets Grosswater Park Los pelotes puntas Sí, sí Parque on the lake Parque on the lake Hemos pasado todo el día Ahí Justo los dos de nosotros Guardando al agua Hostia Hostia Oh La llave La llave Del No creo que Este sea la llave Del bar Pero esto será La llave Del De los apartamentos Del fondo O sea Lo de Lo que parece una escuela A no ser que se use aquí Vale Llave Ah, vale No, llave del bar Ah, no Esto es para ponerlo Allí arriba Vale Vale Un momento Voy a revisar Bien esto Vale Aquí me tendrán que dar Una llave o algo, ¿no? Una llave O más Más pistas Otro botequín No me lo quiero No lo use Recuerda, Iván Por favor ¿Nota? Vale Un momento ¿Hay número? No El hombre volvió Cuando te fuiste No hay de qué preocuparse No intentó nada raro Solo parecía estar triste Murmuraba algo sobre Irse del pueblo con alguien No iba a permitirle Conducir en ese estado Así que lo encerré Su coche debería estar atrás Habrá que comprobar Si sigue ahí por la mañana Es azul verdoso Creo que la matrícula Termina en 06 Azul verdoso Vale Pues hay que revisar El coche ese entonces Vale Está por ahí Ok Ese círculo Parque Rosewater Ah, vale Parque Rosewater La zona de la trastienda Vale Ahí no hay nada El hombre ese Del que hablaba en la nota Será este tío El puto James Podría ser, eh Otra bebida Yo rompo todo No vaya a ser que me deje algo Rosewater Azul verdoso De mío aquí Hay bichos no sé dónde Aquí ¡Joder puta! ¿Pero dónde coño está? Ah, mira Le había el bicho de mierda Hijo de puta Mira aquí ¡Sombrón! Mira ¿Nota? Ah, no Hostia, pensé que era una nota Eso, tú Vale Eso, que el El hombre en la nota Podría ser este tío, ¿no? Podría ser Que se haya ido a la ciudad Y no recuerda nada O no recuerda casi nada De esto De lo de aquí Eh Ah, vale Esa ahí atrás Vale Voy a revisar antes de De meterme Nada aquí Otra bebida O aquí va a haber algo Una pelea o algo Seguro Ya verás Aquí va a haber una puta pelea Pues vamos Tanta cura así Antes de Entrar a una zona Raro Este coche Lo voy a A revisar todo antes Por si acaso Bueno, haría que me dieran Una pistolita, ¿eh? Me siento más seguro Siendo un americano Completamente americano Y nada Qué asco Vale La llave del apartamento Del De al fondo Puede ser Hostia Ya ves Suelta, suelta, suelta ¡Joder, puta! Mierda 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 Mierda, matao Qué asco, hermano ¡Dale! He muerto Cago en Dios Joder Joder Cago en la puta Para buscar Me falta una de las curas La pillo y tiramos Aquí Vale Hostia, ¿eh? Aquí te joden fuerte Los cabrones Venga Afuera Suelta 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 Qué puto cerdo de mierda Vamos, James Me lo hago fácil, ¿eh? ¡Pum! ¡Dale! 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 ¡Oh, puta! Hostia, no se ve nada, tío Vale, un momento Un momento, un momento Objeto clave Llave de los apartamentos Good side Vale Buah, va a estar esto así ahora Con la, el Con la tormenta esta No me jodas Tofi Tú tienes ¿Tienes ahí la clave del Del Este, de la puerta? Claro que no sé Si la puedo abrir ya O ¿O te voy a aguantar? Sí La cosa es hasta que no sé si 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 A ver ¿Qué haces? Es que creo que Sigue esta historia Y creo que Deberías abrir el mercado antes Vale, pues voy a abrir el mercado, ¿eh? Lo voy a abrir entonces Si me deja Lo abro Pues no se ve nada, tú No se ve nada, cabrón Cuidado, con cuidado Cuidado, con cuidado Dios Dios, como suena el viento, tío Vale Aquí a la A la izquierda A la A ver A la derecha, perdón Ah, mira Aquí Voy a probar A ver si puedo meter el código Si puedo Si puedo, pues Pues lo hacemos Vale, sí Déjame el código Tofi, porfa, si puede Hostia, Tofi 4, 4, 6 Eh, no Sale que no, ¿eh? Lo puse en difícil No, no, está en normal 2, 3, 4 No No, no Está en normal La La dificultad de los puzzles Está en normal Dios Me estoy quedando sordo, tío Guau A ver, ¿qué hora es? Las 4 Me queda una horita todavía Para A ver 4, 4, 4 Joder La hostia, tú 1, 2, 3, 4 Vale Joder ¿Y qué pretendía el juego? ¿Que yo me pusiera A A revisar? Hostia, ¿eh? O sea, a mirar Todas las combinaciones Este es ser hijo de puta, ¿eh? Hay un montón de curas Ahora vamos a ir por orden Más balas Era las dos notas De los códigos Y probar Hostia, cabrón Ah, bueno 16 No Bueno, no sé Joder De cabrones, tú Bueno, lo tonto me Tengo ya Unas cuantas curas más, ¿eh? Otra aquí Vale Tengo 5 Venga Vámonos Era hora A la izquierda Sí Venga Sí Sí Es que te deja Te deja cosas ¿En serio? ¿Más? ¿Qué más? A mí no me sale nada más, ¿eh? Creo Ah, mira Aquí hay otro de estos Esto está cerrado No vayas a lo loco Yo no veo nada más, ¿eh? Es que no veo nada, tío Vale Creo que las estanterías Están todas ya Creo Por ahí no voy a poder subir Está nada Está nada Joder La música, hermano Dios mío Loco y sordo Me voy a quedar Joder Nada Creo que ya, ¿eh? Ya te había saltado el punto Y pensé que había algo más Ah, vale Vale Quiero intentar no pelear Intentarlo Al menos Hostia, hermano Te raya, tío Vale ¿Llave? Vale, entro Entra, por favor Vale Vamos Bonito y acogedor Mira, voy a aprovechar Voy a curarme Venga Uf Dios mío Nada aquí Ahora reviso la La nota esa Vale El mapa Mapa de los apartamentos Goodside Planta 1 Planta 1 Ah, vale No, mira Hay más Planta 2 Ya no Planta 3 Hay 3 putas plantas Mirad la cantidad de puertas que hay Me cago en la puta Hostias Cancilla me va a dar este edificio No, ya Ya me lo ha dado a mí Vale, pues A ver Esto es como si fuera una zona nueva Digo yo Pero Hostia puta, eh Coño Hay muchas plantas Muchas puertas Muchas cosas Vale Me jura Kulikita kati Kulikita kata Ok No me jodas, eh Te van a intentar dar el logro de las mil millones de puertas cerradas Vale Hay 5 ranuras Y aquí irán pues 5 cosas ¿Esto qué es? ¿Como la luna? ¿Y la fase de la luna? ¿O qué? Leer 3 monedas Ah, vale No 3 monedas brillantes En los 5 agujeros Primero sedienta la doncella debajo del arboledo El viento sopla detrás de la doncella Una hermosa flor crece bajo las estrellas Y aquí viene el hombre Tan elegante y aseado A la pálida luz de la luna con sus ojos dorados Vale Un poema Pues hay que encontrar Vale Hay que encontrar las 5 monedas de oro Venga Vale, pues Vamos en orden, ¿no? Vamos de izquierda a derecha Desde la primera hasta la última A ver Aunque esto se ha cerrado Vale, nada Cositas Nota Estimada señora En respuesta a su queja sobre los disparos Procedentes del apartamento 217 Hemos visitado al inquilino Y nos ha asegurado que no tiene armas de fuego Se mostró totalmente cooperativo Y nos permitió el acceso al apartamento Tal y como dijo No encontramos ningún arma Ni rastros de que se haya usado ninguna En caso de que los ruidos persistan Le rogamos que informe al conseje Vale 217 Cuidado, eh Que a lo mejor sí que hay A lo mejor sí que hay arma, eh Se ve una mierda, cabrón Muchas curas Gracias Vale, por aquí Nada Ahora se viene la pistola Cuidado, eh Hostia, es que no veo nada Lo único que no ve nada No veo, eh Me está por nervioso Porque se escucha como un O algo así Y no me gusta Es como si fuera Si la radio quisiera pillar algo Y no hay nada Vale Esto es la llave de la puerta Joder A ver, si no veo nada Le sumo un poco el brillo, eh Vale A ver Puerta cerrada Puerta cerrada Ahí Esto se ha cerrado, ¿no? Vale Es que no Vale Es que no puedo pillar la Ir a la puerta aquí Ya, la primera Vale Voy a aprovechar el guardo Y ya vamos para arriba Perfecto A unos Escaladitas Encima Tú eres subnormal, James Eres subnormal Pero este tío es tonto ¿Por qué no se cae a la puta boca? Hello ¿Eres un normal? Vale, voy a hacer una Eh, hermano No, no, espera Ajustes Es que no veo Eh Partido ¿Cómo le subo el brillo? ¿Cómo le subo el brillo? Pante y gráfico A esto Subiré un poco al 250 más que sea Es que no veo nada, tío O sea, sigo Sigo sin ver mucho Pero ya es algo Vale Vale Vale, me hace falta una llave Un poco Tengo un palo, eh No dudo en usarlo, hijos de puta ¿Eso qué es? Vamos de aquí Me he cagado, tú ¿Esto qué es? ¿La casa de la muñeca? Encima se escuchan cosas, tío Me cago en Dios ¿Por qué eso está rojo? Uy, la linterna Por favor, dámela ¡Ah! ¡Coño, qué susto! ¡Joder! ¡Qué puto susto, coño! ¡Hija de puta! ¡A ver que me... ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya puto susto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya puto susto me ha pegado! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios mío! Vale Vamos para allá Veamos la linternita Y... Y matamos a esa señora Tiene un montón de curas No sé por qué no me he curado Joder ¡Vaya grito he pegado, tío! Pero esta no está aquí ¿Esta no está aquí? Me voy a curar por la cara Joder Una menos Una polla me voy a asustar a mí ahora Una puta polla me voy a asustar Joder Te queda ¡Hace Mike Tyson! ¡Huerra! La escena La escena, verdad ¡Hostia! 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 Bueno, bien, ¿no? Tranquilitos Joder, chill ¿Vale? Joder Hay más cosas por ahí, tío Voy a hacer una cosa Voy a dejar esto como estaba, ¿vale? Venga No, no quiero más sustos, ¿eh? Por favor Vale, se me... Se me tachan... No Me sale un... Un interrogante ¿Por qué me sale un interrogante? Ah Vale Una llave Chute ¿Cómo que chute? Llave del patio del conducto Llave del patio del conducto Ok Ahora sí sale el tick, ¿no? ¿O no? Llave del patio del conducto No sé si será esto de aquí Vale, esta no es Esta es para la... Para la puerta de aquí abajo Voy a vehicularme, tío Pues está corriendo el subnormal Está ahí a... A ver No Esa puerta seguramente se... Se abrirá desde... Ah, mira, de aquí Vale Voy a revisar esta de aquí La ciento... La ciento cinco Ciento siete Ciento diez Ciento doce Y todo esto Vale Tengo la... La linterna encendida o apagada Vale Warning Advertencia Conducto de basura fuera de servicio Rogámonos que no se utilice Hasta que se resuelva el problema Ya sabía Está hecha polvo Vale Ventanita por ahí Ahora reviso, ¿vale? ¿Esto está abierto o cerrado? Cerrado Vale Pues habrá que entrar por la ventana Digo yo porque la puerta del fondo estará cerrada, ¿no? Sí Vale El único camino que hay A ver Hay un enemigo No sé dónde está Pero hay un enemigo Más balas Qué rayo Un telo de la rabia, coño ¿Quieres darle a la araña? Vale Estoy cagado, eh Estoy un poco cagado, la verdad A ver si apago Bueno, si apago no se ve nada O sea Literalmente no se ve nada Se ve, se ve O sea, que se ve que Que se ve al Al James Sí, ya está Vale 111 Cerrada Me sale como un Me sale un interrogante ¿Por qué me sale un interrogante atrás? Pues algo me he dejado, eh No sé el qué Ah, pero será Será que tengo que Que entrar Fijaos ¿Veis que Tiene como una puerta ahí arriba? Aquí Pues tendré que hacer algo desde ahí Digo yo Pone lo de la basura, ¿no? Sí Pero claro Antes no No podía hacer nada Voy a revisar Por si acaso No hay nada más O sea, me sale solo esto No puedo hacer nada ¿Tendrás que arreglarlo? Puede ser Puede ser, sí Venga Vale Pues eso 101 cerrada Tío, debería marcarme Las que están cerradas Ah, vale, sí Sí, lo marca Pues tenemos la siguiente La 109 Aquí a la izquierda Está abierta Hola El enemigo no creo que salga Porque me avisaría ¿No? No No me jodas, eh Te cago en la puta No me ha avisado La mierda esta La guarra Oh, coño Pero que alcance tiene Hostia, como piga Güey, tengo que repetir todo Bueno Lo voy a dejar por aquí Porque ahora Tengo que ir a A buscar a mis amigas A A la casa Para llevarlas al aeropuerto Esta noche es posible Que siga jugando Menudo susto Mira, en este no me ha asustado En este He estado tranquilito Pero eso Me voy a llevar A mis amigas Al aeropuerto Esta noche es posible Que abra Porque yo ahora En cuanto llegue O sea, después cuando llegue Voy a entrenar Y un poquito más Tengo que ordenar Toda la puerta La tengo llena de ropa Y un poquito más Nos vemos, gente Un abrazo Si queréis ver el vídeo En buena calidad Pues está en YouTube Como siempre Y ahora Nos vemos Chao